Gracias, saludos, pero también los médicos y enfermeras y demás personal que labora en los hospitales y clínicas del país dicen estar cansados ante el intenso trabajo que representa la pandemia del coronavirus. La presidenta del Colegio Dominicano de Bioanalistas, Codobio, Alba Suriel, dijo que el COVID tiene a las profesionales del laboratorio a punto de colapsar. Estamos agotadas, están desesperadas haciendo servicio de 24 horas. Hay hospitales que el personal es mínimo, donde una sola persona tiene que hacer hasta dos turnos. ¿Por qué? Porque es lo mismo que dije con anterioridad. El personal es poco, ya que hay muchas bioanalistas fuera de su lugar de trabajo por las condiciones que presentan de salud, de envejecimiento. Igual situación, viven enfermeras, personal de atención al usuario y médicos que elaboran en áreas de COVID, como la doctora Zorrelli Guzmán, encargada de la unidad de toma de muestras PCR en el Hospital Francisco Moscoso Pueyo. Muy agotado, emocionalmente también agotado, porque uno se siente ya parte del proceso. A veces cuando uno se va a la casa, siente que los pacientes dependen de uno para todo. Entonces, uno está totalmente agotado, porque uno es, no solamente el horario que estamos cumpliendo, estamos cumpliendo más hora extra de lo que estamos establecidos, porque la demanda es tan grande que tenemos que dar un poquito más. Nosotros estamos 24-7 de verdad. Todo el que es personal de salud estamos bien, bien agotados, porque es un bombardeo en todos los escenarios. Las profesionales de la salud explican que además de asistir a los contagiados de COVID, tienen que acompañar a los parientes de estos, pero que ellas también tienen sus propias familias, a las que han abandonado por el intenso trabajo que realizan durante la pandemia. El personal de salud que laboran en los hospitales públicos y privados, pide a las autoridades tomar en cuenta la necesidad de nombrar más profesionales de las diferentes áreas para seguir atendiendo a los pacientes contagiados de COVID. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó.